También comentar que somos libres y que España puede darle visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que si decide el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el expresidente Salinas, vivir allá, tienen derecho a hacerlo. A mí lo único que me molesta de esto, tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo, es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Hay un escritor español muy inteligente, joven, que ya se nacionalizó mexicano, que hizo lo mismo que están haciendo los expresidentes, nada más que él decidió venirse a vivir a México. Y es una gente deprimera, porque imagínense, nosotros no podemos caer en la xenofobia de rechazar a extranjeros, no, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. ¿Cuánto aportaron los españoles del exilio a México, científicos, ingenieros, intelectuales, maestros? No, y de la comunidad judía y de todos lados, los libaneses, esta es una casa abierta, por eso la política exterior de México es excepcional, reconocida en todos lados. Y ahora el expresidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven. Habrán Mendieta, tienes todo nuestro apoyo, si hasta estoy pensando en, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas, es un país completamente libre, ¿cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso? Es como ayer que decían, Monreal votó en contra y hay que expulsarlo. No, si no somos con todo respeto estalinistas, ¿para qué las purgas? Si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo. Uno, una de las cosas que me molestaba muchísimo cuando estábamos en oposición, es que siempre venían, compañeros nuestros, a ponernos ejemplo de lo que estaban haciendo en otros lados, no se daban cuenta de que nosotros estamos llevando a cabo una transformación de dimensiones mundiales, pero venían a decirme que le diéramos seguimiento a la revolución de la primavera, un movimiento que hubo en Egipto, la primavera árabe. Y luego también hay que tomar en cuenta de que todos los cambios allá se hicieron por el internet, siempre, y un menosprecio a nuestro movimiento. Y cayó adelante este movimiento y es ejemplar y aquí vamos a estar nosotros con medidas autoritarias, ni hitlerianas, ni estalinistas. Por qué tienen problemas algunos países, porque no llevaron a cabo una revolución de las conciencias, porque se murió Franco, pero siguió el franquismo. Se murió Pinochet, pero siguió esa misma política. Aquí quería Salinas que continuáramos con el salinismo como política y ya había avanzado, porque hasta su adversario, para no decir su enemigo, que según él lo traicionó, Cedillo se distanció y lo persiguió. Y por eso Salinas no lo ve con buenos ojos, pero Cedillo siguió con el salinismo o cambió. No, con Cedillo siguió el salinismo como política, pues fue el que entregó los ferrocarriles nacionales. Fue el de Fogaproa y con Fox, desde luego, y con Calderón y con Peña Nieto, nada más que ya, ya no hay salinismo como política. No, no afecten nada, porque somos libres. No, continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. Le mandé cartas al papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Pero cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España, considerábamos importante un gesto de humildad ofreciendo no sólo España, el Estado mexicano. Perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios. Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos. Y luego de las empresas, con la misma actitud de prepotencia, pues también ya no es Calderón, que esto cambió y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español. Esto es distinto, o sea, también no confundís la actitud de los pueblos con la de los gobiernos. Suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos. Y esto de Abraham Mendieta es una ofensa. A él hasta le voy a entregar un reconocimiento, un reconocimiento así. ¿Cómo le gustaría que quedara en la Júpula XXIII, presidente? Pues que se mantuviesen las libertades. Aquí vienen opositores, conservadores extremos y hablan. Últimamente hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo y a nadie se le impide que se manifieste. Ya parece que los vamos a expulsar. No. Este es un país libre. ¿Por qué tanta confianza? Porque tenemos un pueblo muy consciente, que es mucha pieza, el pueblo de México. Entonces, cuando vino Vargas Llosa, que estaba Salinas, y repitió una frase que ya la había dicho, porque no fue original. original, le había dicho Turner en su libro México Bárbaro, pero la retoma muy bien Vargas Llosa. y dice que un partido, el Príncipe, era la dictadura perfecta. No le gustó a Octavio Paz ni a otros que estaban muy vinculados con Salinas, desde luego a Krause, pero ¿cómo estaban las cosas entonces? Que sin que le dijeran nada, sin avisar, al día siguiente se fue Vargas Llosa. Eso no lo queremos. Que nadie se sienta perseguido, que nadie piense que va a ser sancionado, expulsado, desterrado, si hace una crítica al gobierno. No. Eso es lo que podríamos cambiar. Vamos a verlo, pero ya son artículos que datan, pues son del siglo XIX. Ya han cambiado las cosas, estamos pidiendo que ya no se aplique la política del destino manifiesto, ni la política a monro de América para los americanos. Si no queremos que pasen estas cosas que acabamos de ver ahora, la imagen de la embajadora de Estados Unidos con la presidenta del Perú. si no queremos que no se aplique la política del destino manifiesto, si no queremos eso, pues también nosotros tenemos que ir avanzando. Pero no me vayan a salir a… Con el 33 no se toca. Bueno, ya, ya nos vamos ya. Sí, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema, nada más que tenemos ese pendiente. Ese pendiente, el que ustedes ya saben. Pero primero, los españoles no sólo son bienvenidos, para los españoles México es su casa. No se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios lícitos a México. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos quieran dar trato de país colonial, eso es todo. Y repito, el pueblo español es extraordinario, de primera. Y de los movimientos democráticos de España, progresistas, son gentes excepcionales, muy inteligentes, muy solidarios. Porque afortunadamente, así como existe un conservadurismo muy atrasado, así también hay un pensamiento nuevo en España que tiene que ver con Podemos, que tiene que ver incluso con el PSOE y con partidos regionales de países de España, que son muy importantes de avanzada en todo. Entonces, fue muy buena la relación. Nosotros lo que no nos pareció es que se les hace un planteamiento, no contestan, filtran. Y ahora el país tiene una postura un poco más moderada. moderada, pero eran de una insolencia extrema. Me acuerdo que cuando triunfa, sí, o le dan el triunfo al presidente Peña Nieto y nosotros nos oponemos porque presentamos una denuncia de que habían gastado muchísimo dinero, todo lo que además luego se supo y se demostró. Me acuerdo que el país, su titular, así como el Reforma, Obrador, un lastre. Y así, claro que les contesté, y ya para entonces ya estaba el internet. No recuerdo qué les contesté, pero bueno, tenían la manía, tienen todavía, de sentirse superiores y de venir a decir qué es lo que debemos de hacer. Esta actitud colonizadora, pero pues hay que distinguir, porque Abraham lo acabo de ver en la marcha, andaba con su compañera, mi tocaya Andrea, y hasta los saludé y les hice así. Son puro corazón los dos. y Calderón pidiendo que se las aplique el 33. Que se le aplique el 33 a… ¿Abran? Es una exageración. Y luego aparece de que ya le dieron una visa ya en España. Pues está interesante, ¿verdad? ¿Qué tendría que pasar para aceptar una comunicación del gobierno? No, que haya una autocrítica. Ahora, no les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron, nada más que reconozcan de que hubieron abusos, que hubieron masacres, que se reprimió a los pueblos originarios y que nosotros después de la independencia también cometimos esos excesos. Ahí está el lamentable caso de los yaquis y es pedir perdón para la no repetición nunca más de estos abusos y la corrupción. Que no venga a promover, a fomentar la corrupción en México. Que no se lleven a los presidentes de empleados, de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana. No sé, no me ha informado Marcelo, pero qué bueno, porque no se trata de rupturas. Es una pausa. que no se trata de rupturas. Gracias. 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 Gracias.